Continuamos en esta tarde calurosa en la ciudad de Cali, pero con viento y amenaza de lluvia para las próximas horas. Continuamos en la alimentación del toro sinoíte de la mona. Como ustedes pueden observar aquí. Sigue su alimentación y la mona se los va a ir para otro lado. No señora, para acá. Va, devuélvase. Devuélvase, mona. Devuélvase.